¡Hola! Es Daniela Vascope y estamos de vuelta con la nueva temporada de los Vascotips. ¿Quieres recibir gratis mi CD de meditaciones guiadas como el agua? Bueno, suscríbete a mi página www.danielabascope.com.be en cuya tienda también podrás adquirir mi segundo libro Primeros auxilios para el alma, el libro de los Vascotips. Antes de empezar el programa te voy a pedir dos cositas. Primero, que te suscribas al canal para que te enteres de todo lo que vamos a estar haciendo. Y segundo, que nos sigas en nuestra nueva cuenta oficial de Instagram arroba Vascotips piso bajo oficial arroba Vascotips piso bajo oficial El Vascotip de hoy es parte de cuatro programas que vamos a estar haciendo este mes sobre un tema que me han pedido muchísimo, no solamente en los comentarios que ustedes dejan aquí abajo sino también en mis cuentas de redes sociales Es cómo sentirte mejor contigo mismo ¿Cómo me puedo sentir yo mejor conmigo misma? Esto es un tema fundamental y muy importante porque cuando tú te sientes bien contigo mismo lo demás te fluye con mayor facilidad En el programa de hoy voy a hablarte sobre un ejercicio que he estado practicando en este mes en estos meses, perdón, que he estado ausente y que ha sido muy efectivo para mí Es un ejercicio que hago durante las mañanas y que enfoca mi atención hacia una dirección La manera como te voy a explicar este y los ejercicios y metodologías de los futuros Vascotips es algo nuevo que hemos querido compartir y elaborar con mucho cariño para ti Es una manera de explicar que lo puedo entender hasta los más chiquitos de la casa y esta es la primera vez que lo vamos a compartir así que espero que te guste todo el trabajo que hemos hecho para ti Lo primero que vas a hacer antes de levantarte es tomar 10 respiraciones profundas Inspiras y expiras, cuentas mentalmente 1 Inspiras y expiras, cuentas mentalmente 2 Inspiras y expiras, cuentas mentalmente 3 y así hasta que llegues a 10 Si la cabeza se te empieza a llenar de pensamientos de recuerdos o preocupaciones, no importa detente y retoma la cuenta desde el principio desde el 1, inspiras y expiras, 2 Ahora estás lista para generar tu intención del día Un ejemplo, hoy soy paciente con los que me rodean Te voy a dar dos tips o sugerencias para que elabores tus intenciones La primera es, elabora tus intenciones en tiempo presente Yo soy paciente en vez de decir yo voy a ser paciente Y evita los no o las negaciones Hoy estoy en paz en vez de hoy no voy a ser ansioso Esas son dos sugerencias muy útiles para hacer las intenciones Si tú generas una intención positiva cada día vas a notar la diferencia de la perspectiva de todo lo que pasa no solamente en tu día, sino en tu vida Al tiempo de hacer este ejercicio durante las mañanas yo noté la diferencia Y notaba mucho la diferencia cuando por flojera o por no querer hacerlo no hacía el ejercicio a los días que sí lo hacía Mi energía estaba como totalmente concentrada en lo que quería para ese día Es como que si uno fuese una antena de radio que elige todas las mañanas sintonizarse a un tipo de frecuencia a un tipo de emisora A mí me resultó increíble este ejercicio Me encantaría que lo pusieras en práctica y que me dejaras tus comentarios no solamente de este ejercicio sino de otras herramientas que tú consideras que pueden ayudar a sentirte mejor contigo mismo ¿Por qué? Muchas personas dejan herramientas que ellos han usado que le han sido útiles y hay otras personas que se han servido de eso Esa es la idea con esta nueva etapa de los Bascotin que sea una cosa bidireccional que no solamente sea lo que yo digo que a mí me sirvió sino que también ustedes compartan sus herramientas porque estoy segura que hay una persona que va a leer tu comentario que le va a ser muy útil no solamente mi programa sino lo que tú aportes y no solamente eso sino que también cada cierto tiempo voy a estar haciendo un programa de Bascotips en donde voy a estar leyendo los comentarios que me dejas no solamente aquí abajo en cada programa sino en el Instagram que te lo recuerdo es arroba Bascotips Bascotips piso bajo oficial así que no te olvides de dejarme tus comentarios de suscribirte de seguirnos por nuestras redes oficiales de Instagram estoy eufórica de la emoción de poder volver en frente a esta cámara y compartir con ustedes todas las experiencias que he tenido en este tiempo bueno, que no había estado y poder ayudar en la medida de lo posible y recuerda que todas las herramientas siempre están dentro de ti y y y y y y y